Señoras y señores, matar tu amor y seguimos adelante con esta bolita noche para ustedes El G2R sonidero de Ciudad Cuauhtémoc y Catepec DJ Pizca Mix ¿De acuerdo? Vamos a bailar Vamos a bailar, esta bolita noche para ustedes ¡Rico! Esta cumbia de mi tierra, que se goza con dulzura y con sabor ¡Saludos! Y la bailan sabrosa ¡Mirad los sabrosos! 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 El niño es millonario, mira que sabroso, el yocheo, es ahí, el niño es millonario, mira que sabroso, Andrés Villetario, labroso, tambores, tambores, trapetas, trapetas, trapetas. Saludos para los sueños, Chigolmacán, mira que sabroso, tropetas, para Wendy, mira que sabroso, saludos al niño es millonario, mira que sabroso, tropetas. Trapeta su flauta, échale luz, mira que sabroso, flauta, flauta. Saludos para Guillermo García. Saludos para Wendy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!